Arrancamos porque esto está muy bueno. Como lo hemos dicho desde que se desató una de las polémicas más fuertes que ha tenido que enfrentar la familia Pinal Guzmán, las opiniones sobre el caso de Frida Sofía se polarizaron entre los que le creen y los que no, e incluso le exigen pruebas para estos últimos, pues Frida compartió una foto en la que escribió lo siguiente. Para todos los que quieren pruebas, perdón, que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los cinco años de edad, pero una foto dice más que mil palabras. Bueno, se ve la fotografía donde está del lado derecho Alejandra Guzmán, ella está vestida de princesa Frida Sofía, la está cargando, en la parte de atrás está Luis Enrique Guzmán, su tío, el único hermano carnal de Alejandra y enfrente de él está Enrique con una carcajada y la niña se ve incómoda, es la apreciación que yo veo. Esos hashtags que ponen ahí en estas fotos de Instagram, ella pone, especifica, no me callo, mi cara no miente, yo no miento, justicia, yo creo que esa es la palabra más importante de todo esto. Y más allá de lo que pudiéramos nosotros apreciar de la fotografía, es la interpretación que ella le da en el recuerdo plasmado en una fotografía que queda desde entonces. Claro, pero también, digo, esa es la interpretación que le damos obviamente en este momento, sin embargo, yo creo que todos tenemos fotografías de niños que de repente ven al tía querido y por algún momento, por alguna ocasión se pone a llorar o algo, tampoco es que quiera decir que esto prueba el justo momento de que... No prueba nada. Desde ahí, exactamente. A mí lo que me parece tristísimo y me dan ganas de llorar, es que siento que la Vox Populi ya juzgó a todos. Sin juez, ya condenó a todos. De acuerdo. Me da una tristeza tan grande porque nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar su corazón roto, de todos, de Alejandra, de Enrique, de Frida Sofía, que incluso puedan quitarse la vida. Es un peso demasiado grande sobre nosotros, porque estamos hablando de algo que además no estuvimos y que además yo no me acuerdo lo que desayuné hace tres días y la mente adorna muchas cosas. Y si tú sacas la foto de mis hijas, de mi hija y de mi hijo y de mis nietas, así todas dirían que yo les estoy haciendo daño porque todas odian que les tomen fotos. Y la labor más importante, como siempre lo hemos dicho, es informar y dar exactamente los datos, pero como tú dices, sin estos juicios de valor, en un tema tan delicado. Tan delicado, tan delicado.